Con ustedes, Lucas, con el lupismo, y con él, uno de los descendientes del cacique de la junta, entre Dayan Díaz. Como está rayando, y tengo la vida de fiesta, yo tengo la vida de fiesta, porque se terminaron las 31 mil excusas para verme, nunca tuve el coraje para mandarte al suelo, olvidarte mil veces, pero ahora se cambió, te toca recibir todo lo que mereces. ¿Qué? Besa bien delicioso tu maldad, y hazle el amor a tu admisión. No soy mendigo de tu amor, hoy decidí largarme a otro lugar, y sacudir tu miserable amor. ¿Cómo dices? Soy mucho pa' tu vida, eres de mala suerte, hoy te maté bien lleno de mi mente, y espero nunca salga el basurero en el que en mí, que viva rollón. ¿Dónde están las mujeres, las mujeres, las mujeres? ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Ahí viene la brújula! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Mi gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te sientes, pueblo mío? ¡Luca, repitele el pase de la brújula, rolloando! ¡Porque ellos también están mirando hacia el norte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué dicen? Adentro de mi vida quiero verte, soy mucho pa' tu vida, eres de mala suerte, hoy quemote bien lejos de mi mente, y espero nunca salga el basurero en el que en mí, ahora duerme. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Y el flaco Gonzalo, se juntaron los míos, señor. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy buenas noches! 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 ¡Muy buenas noches!